Música Por segundo año, el emblemático restaurante Casa Paca organiza las jornadas del cerdo ibérico Un evento que está dentro de la trilogía anual que además de estas conforman las jornadas del atún rojo y de la ternera morucha Va a ser lo mismo prácticamente lo único que hoy presentamos es un producto estrella que es el producto culmen de Blasquez es un jamón que han hecho o que le han dado tiempo suficiente y lleva el nombre de Jacinto Blasquez que es el abuelo de los que hay ahora y el padre de Isidoro y compañía y es un jamón que yo he tenido oportunidad de probarlo y es una exquisitez eso es como estar comiendo mantequilla y luego bueno pues para nosotros esto es el inicio de esa trilogía que como sabéis hemos hecho que es el despiece del cerdo ibérico luego vendrá el ronqueo del atún rojo y acabaremos con el despiece de la ternera de morucha es las tres partes que haremos hasta el mes de junio con diferentes jornadas hasta el 24 de marzo podéis degustar 10 grandes platos elaborados con una materia prima de excelencia como son los productos ibéricos de jamones Blasquez hemos intentado combinar una carta con platos fríos y calientes una carta que no sea lo que es un menú degustación todo de cerdo ibérico que tú puedas venir aquí a esta casa y empezar con unas gambas por ejemplo unas almejas y terminar con un plato de cerdo tanto frío como caliente pues tenemos desde el tartar comentaba antes que a mí un plato que me ha sorprendido bastante es un carpaccio de colas de carabinero con jeta está exquisito la chuleta, el chuletón de cerdo maduramos la carne, el lomo de cerdo le damos maduración y bueno pues la verdad que la chuleta de cerdo es una gran desconocida porque normalmente se suele comer esas chuletas que venden en el supermercado muy finas que las llaman y entonces hecho así en plan y puesto a la parrilla pues la verdad que está exquisita es un menú que se ha elaborado muy a conciencia para digamos arrojar luz sobre partes del despiece o del ibérico que no se conocen suficientemente entonces yo creo que bueno las jornadas son muy ilustrativas para que la gente conozca al cerdo ibérico en su verdadera dimensión hay muchas partes que no se conocen que no se han aprovechado tradicionalmente y no entiendo por qué porque son excelentes de gusto y además muy saludables este gran evento comienza con el despiece del cerdo que despertó como siempre una gran curiosidad entre los muchos asistentes y que estuvo conducido por José Riva Gorda gran amante de nuestra tierra y de este producto aficionado, gran aficionado a la gastronomía yo me tengo que asomar a la historia me tengo que asomar a esa plaza mayor me tengo que asomar a los productos de esta tierra tengo que degustarlos comer de esa es empaparte de historia, de gastronomía Salamanca es una ciudad para mí entrañable es un lugar que siempre que puedo vengo y es un lugar donde me reencuentro con muchas de las cosas que amo y que admiro también se presentó el jamón más especial de jamones Blázquez el Jacinto Blázquez una pieza que va más allá de la norma y que pudieron degustar los asistentes al despiece pues un poco en homenaje a Jacinto Blázquez que es la segunda generación de la empresa mi abuelo, porque yo soy la cuarta generación un jamón que vamos a sacar a la venta bajo criterio único y exclusivo de lo que él nos enseñó de la tradición que nos inculcó entonces fuera de cualquier estipulación que normas ajenas o otro tipo de criterios que la normativa del ibérico pueda pautar en el mercado hemos decidido ir un poquito más allá y sacar esto una pieza un poco en homenaje que nos derive un poco a esa segunda generación a Crespos que es la fábrica de origen de la empresa que desde 1932 empezó a trabajar y seguimos trabajando en ella y ello por mi abuelo no va a ser un jamón que tenga pautadas unas características de tiempo es decir, según Blázquez vea que sea un jamón que pueda considerarse ese jamón que lleve el nombre de Jacinto Blázquez será sacado a la venta este concretamente sí que tiene más de cuatro años cinco años más o menos ya de curación pero porque ha sido un jamón que es bastante grande tiene las características que claro, la curación al final ha tardado un poquito más pero el maestro jamonero lo ha visto en la fábrica y ha decidido que sería un jamón que Jacinto Blázquez elegiría para poder venderlo entre los platos que no podéis dejar de probar está por supuesto el stick tartar de presa ibérica con maonesa de ajo y wasabi el cochinillo ibérico deshuesado y asado a baja temperatura o el chuletón de cerdo ibérico madurado la presa o el lagarto el lagarto me parece adictivo absolutamente adictivo con el aporte justo de grasa sabrosísimo o sea, me parece me parece unas piezas absolutamente magistrales bueno, voy a tratar de sacarles toda la información que pueda como periodista que no se quede nada que aprovechemos como al cerdo aprovechemos cada una todo el conocimiento que tienen así que vamos a hacer despiece de ideas y despiece de cerdo ibérico también y y y y y y Gracias por ver el video.